¡Bombazo! En este momento Ignacio Rulo está reunido con Diego Aguirre. Esta tarde se define quién va a ser el nuevo técnico de Piñarol, si Aguirre o Broly. Yo prefiero al campeón del mundo. ¿Y ustedes? Igual sería impresionante que Rulo gane las elecciones diciendo que trae a Broly para ganar votos y después trae a Aguirre. Increíble.